¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oscar está bien prendido en eso justamente y por eso el paso. Tenemos la misma camisa, ¿no? Sí, nos ponemos... Parecida, pero no es igual. Sí, muchas gracias. Es parecida, es parecida. Por Sobianco, gracias, los quiero. Es parecida. Un abrazo grande. A Chaitiza, señores, como cada semana, con otro invitado de lujo, como ocurre cada semana. No lo voy a nombrar, porque ya va a venir con nosotros. Es rapidito... ¿Pero no hay un aplauso? No, todavía no. Hay que ver dónde se sienta. Ya va a haber aplauso. Ya viene la... No, me hace señal, ¿a qué me tengo que ir? No, no se tiene que ir. No, vos venís ahora. No, no, ya viene. Con el claro, vio el baile. No, dice, no me dieron un aplauso, me voy a dar. Bueno, ya vamos a venir con el invitado acá en este lugar y vamos a, por supuesto, presentación de Oscar Velo mediante. ¿Sí? Sí. Y vamos a compartir con este invitado, ya les digo, de lujo, una hora, yo creo, muy entretenida. Pero antes... ¿Qué? Fue un día agitado, señora, hoy, ¿no? La verdad que sí. Tuvimos un día bastante agitado. Para los que no saben, no vale la pena tampoco perder mucho tiempo en el tema, pero bueno, recibí hoy un agravio por Twitter, el cual decidí no dejar pasar, lo contesté y se generó un revuelo bárbaro. La verdad, tuvo una gran repercusión. Simplemente, de mi parte, agradecer a la empresa por el comunicado que emitió, con el respaldo y el apoyo, y agradecer a todos los mensajes. Me quedo con lo lindo de todos los mensajes de gente, de colegas, y de toda la gente que recibí, positivos por las redes sociales. Así que es lo único que tengo para decir. Muy bien, Nadia. Muy bien, muy bien, muy bien, de Nadia, que es una muy buena profesional, muy buena compañera. Gran persona. Exactamente. Y ella sí se merece un aplauso. Un aplauso para Nadia, sí, señor. Muy bien, muy bien. Muy bien, Messi. Bueno, invitado, ¿eh? Invitado, invitado. Por favor, esta noche, Nacha y Tiza, con nosotros, este señor. Estoy haciendo la presentola. ¡Ea, ea, ea! Estoy haciendo la presentea. Horacio Peralta nació el 3 de junio de 1982. Su apodo más conocido es el de chino, que obviamente no hay que explicarlo demasiado. Pero ojo, porque también hay otros que vamos a conocer más adelante. ¿Te la bancás, me imagino, Horacio, querido? Sí, creo que sí. Creo que es parte de esto y... Me parece excelente. Eso es entender el juego. Lo primero a preguntarte es por qué llegaste media tarde al canal. ¿A qué hora te dijeron, chino? El martes a las 4 de la tarde. ¿Vos te querías el martes a las 4 de la tarde? No, chino. Martes sí. Pero a las 10 de la noche, no a las 4 de la tarde. La verdad, son cosas que a esta altura ya no pueden pasar, viejo. Bueno, vamos a contar en todos los clubes en los que estuvo en su exitosa y larga carrera como profesional. ¡Y arrancó! Danubio, Cerro Nacional, Inter de Milán, Cagliar y Albacete, que era yo por Flamengo, Bellavista, Puebla, Atlántica, Central Español, Cerro Largo, Patriota, Cerrito, Wanderers, Dertica, Deportivo, Maldonado, entre otros. Uf, Horacio, la verdad que anduviste por todos lados. Hay que decirlo, te diste todos los gustos y estaba a los lujos, ¿no? Sí, a veces un poco más sacrificado de lo que me parecía. Deja, Horacio, a nosotros. No vas a venir a vender espejitos de colores. Si siempre fuiste un picarón del Fobal. Bueno, espero que no te enojes con esto que te digo. No es lo mejor porque nosotros nos tratamos con todo el respeto. Ya sé, Chino, pero no te calientes, porfa. Sigo con información, así salimos de este clima, porque además de estar muy relacionado con Danubio por sus orígenes, con Nacional por el sentimiento y los títulos, y ni que hablar por los goles clásicos, también supo vestir la camiseta más importante de todas, la de la Celeste del Alma. ¡Qué grande, Horacio! Bueno, después de esto, espero que sí. Si nos vemos por ahí algún día, nos podamos saludar, ¿no? Nos saludamos, sí. Y cada uno por su lado. Sí, sí. Eh, Chino, aflojá un poco. Si le estoy poniendo toda la onda, te estoy redando para adelante. Dale, no seas malo. Y mucho más ahora que te está por recibir de director técnico. Me tenés que entender. ¿Alguna vez te dijeron que no es el número uno, pero despegado? Nunca me lo dijeron, pero fue así. Así me gusta. Ser humildad. Eso es lo que necesitamos. Color abundante. Así tienen que ser tus declaraciones cuando seas técnico, papá. Bueno, está. Perdón que no paro de decir boba, pero está. Llévala. En este espacio, Horacio, mando yo. Sí, contra eso yo no puedo hacer nada. Bueno, está bien. Me diste un poquito de ternura. Les quiero contar que entre las cosas que más le gustan, Horacio, es cazar y pescar. Las veces que habrás cantado enfermedad para irte al campo y darle a la casa y la pesca, ¿eh? Si bien no se tiene que justificar, da para eso y a ese en paz. Y sí, me imagino. Antes de estar corriendo como un condenado, prefiero hacer eso toda la vida. Bien, Chino, bien. Ese es el camino. ¿Cómo me dice la producción? ¿Que es amigo del presidente Tabaré Vázquez? Ah, te pido, por favor, Horacio, ahora que somos amigos, decirle algo bueno de mis presentaciones al Prezi. Che, por favor. En una charla se lo dijimos a Tabaré también. ¿En serio? Me vuelvo loco, pero no me jodas con eso, ¿eh? Mirá que para mí es importante. Estoy recontento. Me voy para arriba mal. ¿Vos le dijiste eso sobre mí? No sé si se lo dije. Sinceramente no quiero mentir porque no sé si lo dije a él. Ah, bueno, pero que estás para la mala conmigo. No tiene gracia. Bueno, pero está, no me caliento porque sos un genio. Señoras y señores, es momento del chino. Es el turno de Horacio. A partir de este momento, el chino Horacio Peralta con nosotros en la chitiza. Me agarró de pinta el Horacio. O hay que matarlo en la nota, ¿eh? Acá está Horacio Peralta. Aplausos para él. Sí, señor. El chino Peralta. ¿Cómo está Horacio? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por la presentación ahí. Muy bueno. Un placer. La presentación corre por cuenta. Cualquier cosa que tengas... La producción. Yo le compro para mal, ¿no? Sí. Todo va por cuenta de Oscar Velo. El único responsable. ¿Y qué te pasa al principio que salió algo que no entendí? Mal, mal. Yo estoy acá, ¿no, Freddy? Mal. Mal, Matías. Mal el pelo. Me agarraron. Esas son las bobadas que hago antes. Siempre. Después son bobadas, pero que yo sé que salen al aire. Esto no sabía. Esto fue sin tu consentimiento. Lo quiero igual, lo quiero igual. Bueno, estamos con Horacio Peralta de aquí a durante la próxima hora. Vamos, como decíamos, a compartir mucho con él. Cazar, pescar. Vamos a hablar un poco de los hobbies de Horacio. Es verdad que antes de los clásicos, por ejemplo, ahora que me bajó, ¿te ibas una semana previa a pescar? No, un día antes. ¿Una semana? Una semana podía, pero el día antes siempre... ¿El día antes del partido o a la concentración? El día antes ahí era concentrar. Claro. Si concentramos de noche me iba en la mañana. Bien. Y si no, el día anterior. ¿Y eso te relajaba? Era como tipo una cábala y para estar tranquilo para el partido. Y mal no te fue, ¿no? Algunas veces no. ¿Y quiénes te prendían también a ir a pescar contigo? No, del plantel no. Lo iba a hacer con un amigo particular. Julio se llamó. Bien. Julio Romero, un amigo del barrio y nos íbamos juntos siempre. Llegaba al Clásico y me llamaba. Claro. Antes del Clásico vamos a pescar y nos íbamos juntos. ¿Vos, el soto mío? No, es de Danubio. De Danubio. Bueno, pero quería que te vayas bien a vos. Buen amigo. Porque es una semana previa a los Clásicos y una semana brava. Y sí. Intensa. Al jugador le encanta, ¿no? Porque es cuando tu padre te putea porque es del otro cuadro. Tus amigos te putean, en el barrio te putean, otros te alientan. Pero está linda vivir esa semana es lo mejor que tiene. Me imagino, sí. Incluso para nosotros, una semana antes de un Clásico es muy diferente, muy distinto. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar a compartir videos, saludos, mensajes para vos, Chino. Bueno. Y vos tenés dos hijos. En realidad tenés tres. Sí. Nahuel, Martina y ¿cómo se llama? Leandro. Y Leandro. Pero Nahuel y Martina se animaron a hablarte, a mandarte mensaje. Y bueno, algo para decirte deben tener, ¿no? Sí, seguramente. A ver, a ver, dos de los hijos del Chino Peralta. Hola, papá. Te quiero mandar un saludo y decirte que estoy orgulloso de todo lo que lograste dentro de las canchas y lo que vas a seguir logrando ahora afuera de las canchas que seguro vas a ser muy bueno también porque en todo lo sos. Quiero decirte también que sos y serás siempre el jugador preferido y te mando un saludo muy grande. Beso. ¿Cómo andrás? Te mando un beso. Te amo. Estaba con un poco de vergüenza Martina. Sí, Martina se pone orgullosa. Se puso un poquito de vergullosa. Sí, claro. Nahuel muy desenvuelto. Muy bien. Nahuel anda mucho en las redes, entonces está desenvuelto y en los vivos y en todas esas cosas. Claro, claro, claro. Pero bueno, para uno es una alegría verlos ahí en este momento y decirte cosas tan lindas. ¿Cómo viene Nahuel con la pelota? Bien, estaba... Había dejado un tiempo, juega muy bien, pero bueno, a uno no le exige jugar al fútbol, entonces lo que le exigimos es estudiar con la mamá y en un momento se aburrió un poco, dejó, bueno, le vinieron las ganas de nuevo y justo estaba jugando en Náutico, un equipo en el club náutico y enganchó para ir a Liverpool y se fue a despedir de los compañeros y se lastimó hace un par de meses. En el último partido de despedida se quebró la clavícula y bueno, está recuperándose ahora dentro de poquito y ya vuelve. Pero o sea que está para seguir los pasos tuyos. Juega bien, lo único que nosotros no le obligamos. Claro. ¿Tiene cosas tuyas? Sí, yo hacía rato que no lo iba a ver así como en serio y fui a un partido el otro día y juega muy bien. El tema es que como tiene cosas mías no le gusta correr, no le gusta entrenar y se cansó un poco y dejó, pero bueno, parece que le vino las ganas como siempre. Digo, hoy en día los jóvenes a veces están dispersos y no saben lo que quieren pero ahora parece que quiere volver y lo hizo en las semanas que tuvo de entrenamiento fue muy responsable y esperemos que vuelva. Y te habla mucho de que lo comparen, que sí, que no, que como tú. No, en realidad no, pero uno de afuera ve que debe ser difícil para un hijo que todo el día le estén diciendo. Me pasa con Abuel que yo más allá de que no lo hablamos o no te lo diga creo que a todos los que ven o todos los que ves que hablan de Abuel te dicen, me lo dicen a mí imagino que a él no le debe gustar mucho pero bueno, es lo que le tocó y tiene que asumirlo a veces en joda o en serio hablando tiene que ser él como sea y que haga lo que lo que más le guste. Y disfrutar. Porque aparte también juega arriba. Sí, juega arriba. Sí, juega muy bien. La verdad juega bien no es porque sea mi hijo ni nada porque yo de hecho no lo obligo ni le digo que tiene que ir a jugar pero sí juega muy bien y bueno ojalá que se anime ahora y vuelva. ¿Cuánto tiene? Cumple 16. Bueno, Nahuel Peralta. ¿Le pega con las dos? Le pega bastante bastante con la otra. Ah, entonces está. Nahuel Peralta ¿no está? ¿Vos qué comentabas? Hay que inculcarle el entrenamiento o el coso. Tengo una anécdota cortita de la otra. Estaba en Danubio él entrenando y yo antes iba a arreglarse unos años atrás y entrenaba con los juveniles para ponernos bien físicamente y entrenaba con cualquier categoría con el que tuviera que correr iba yo y fui y me dijeron hoy andá con séptimo están haciendo pasadas de 400 no sé y me tocaba hacer un físico y llegué y lo buscaba pues estaban todos los niños corriendo y lo buscaba y lo buscaba y en una miro así al lado del profe y veo un niño me acerco porque me tocaba entrenar y el profe amigo mío le digo ¿a este chiquilín qué le pasa? Me dijo no, no este chiquilín tiene un problemita en la garganta que me dijo que era como el papá entonces hace una pasada así y la otra descansa y lo miré le digo pero mandalo a correr que es mi hijo sabe que lo sacó el profe está impecable la verdad no tenía nada muy fuerte mirá vos la mania ya de chico sí, la tenía lo mandé a correr es como lo mandé a correr qué grande es en Abuel bueno ¿qué más tenemos? nada de anécdotas y demás vamos a empezar a repasar anécdotas y a contar historias y acá tenemos el testimonio vamos a escuchar ahora de alguien que lo conoce a Horacio desde la época de las elecciones juveniles y un gran televidente de Haitiza ¿sabes quién va a hablar ahora? ¿quién? el popular Minguta a ver qué tiene para contarnos Horacio sé que estás en el programa de Haitiza y quiero recordarte esta anécdota que pasamos en las elecciones juveniles sub-17 en el charrúa cuando estábamos con Víctor Puga en la selección que él te dijo que no vinieras en moto porque vos eras un jugador de fútbol te podías caer y lastimar las piernas y vos le dijiste está bien Víctor no vengo más y después la dejabas escondida y regresabas en la moto para tu casa esa es una de las anécdotas que más recuerdo y la otra es también con las elecciones juveniles estando tú en tu categoría sub-17 junto al Pollo Menese William Martínez el Seba Álvarez y mucho más que cuando venía un jugador o dos o tres del interior que le vos decía hoy tenemos carne fresca y de la canilla para abajo era todo pierna esas son dos anécdotas que recuerdo te mando saludos para vos y para la gente del programa DH y Tiza saludos y suerte Horacio un abrazo grande un abrazo grande gracias mi puta vamos a empezar por esta última a lo de la gente del interior le daba era un poquito así claro bueno los que nombró ya te das cuenta indios menos bueno faltan un montón Mario Leizamón Miguel Lapola o sea Gonzalo Novejil hay un montón de compañeros me voy a olvidar de algunos pero tenía Nacho Iturralde Ignacio Portillo Javier el Negrillo que era defensor Martín Silva el arquero esa es la sub-17 del 99 del 99 que después termina quinta en el mundial claro y quedamos terceros acá en el partido que clasificamos contra Argentina y quedamos quintos allá el pollo hace un gol inolvidable acá en el centenario sí y éramos Nacindio la verdad y nosotros cuando llegaba alguien de afuera había que probarlo porque aparte tenemos una anécdota con los de afuera era así bueno no se salvaba ninguno a ver si contaban nosotros no éramos yo no era en sí el que pegaba porque mandaba a los otros claro los niceros eran nosotros pero te gustaba la jodita claro y de repente teníamos a uno que por ejemplo tuvimos a Giancarlo Maldonado de la selección brasileña venezolana que el papá era uruguayo entonces vino a probarse acá pobrecito se hizo venezolano se fue para Venezuela lo que saltaba a Giancarlo porque le daban por todos lados y un día hasta Víctor nos dijo bueno hasta acá hasta acá llegó y no se le pega más pero Víctor era un poquito cómplice o no no pero bueno juegue bueno claro había que probar porque éramos mucho indios y alguno que se paró así de punta que dijo a mí no me va a ir a venir no Giancarlo era un crack porque después lo demostró y jugó en muchos lados yo lo tuve acompañado inclusive en Atlante cuando fui y le pegaron hasta cansarse y un día llegó Víctor y le dijo hasta acá se terminó no se le pega más entonces nosotros viendo yo en mi caso viendo de que le pegaban y seguía igual y te encaraba igual y no se quejaba no decía nada bueno vos hasta hoy no se le pega más se terminó ¿no? vamos a dejarlo tranquilo primera jugada lo agarra el bombón menés y le pegan y ahí en el vestuario tuvimos un lío bárbaro porque ya nos peleábamos entre nosotros porque habíamos dicho que no se le tocaba más pero él no le llegó el mensaje se ve que no estaba en ese momento que hablamos pero sí éramos complicados y vos ibas en moto lo de la moto también es verdad lo de la moto con Víctor tengo muchas anécdotas lo de la moto yo le usaba el pelo largo me dijo te cortas el pelo le dije no no me corto el pelo si estoy en la selección era preselección claro cuando me digas que estoy ahí me corto pero me corto si no no me corto nada que gran y a los dos días me dijo ya estás y faltaban no sé 10, 15 días para una citación y me corté el pelo ¿te cortaste mucho o te cortaste poquito? me lo corté ahí estaba en una foto de la selección claro estaba mucho el famoso honguito el honguito que se cortaba antes y después lo de la moto sí la dejaban o escondida o en un bar entrenaban en el charrúa claro hay un bar medio cerca de unos amigos la dejaba y corría hasta el charrúa y cuando me volvía me iba a poner en casa ¿y cuánto tardó Víctor en darse cuenta? no creo que si se dio cuenta nunca me dijo nada porque el tema era no llegar adelante de mis compañeros claro yo llegaba cuando me dijo que no aguantaba más por lo general estaba llegando tarde estaban todos subiendo al ovni y yo llegaba derrapando la moto me iba a matar y tenía razón justo agarrabas mucho tráfico ¿no? y lo que pasa es que yo agarraba yo vivía en Flor de Maroña agarraba todo Felipe Cardoso que está aquí a Maduro y en un momento me iba a matar porque las calles esas antes eran un pozo al lado del otro ¿pero no tuviste así ninguna de grande sí tuve alguna pero de joven no porque la afición esa por las motos se mantuvo mucho yo soy más loco de las motos que de los autos de toda la vida pero una vez me caí y dije hasta acá llegué ya está me vi abajo de un camión y dije no me vi y me zafé pero aparte aparte otra de las cosas era podés andar en moto normal y otra cosa un loquito arriba de una moto que andás en una moto que en ese entonces yo tenía motos ninja mil y hacía cualquier cosa y levantaba la rueda y un día me caí me pegó un perro en la rueda y me vi de frente a un camión y hasta acá llegué tenía como creo que tres, cuatro motos no sé cuánto tenía ¿y a qué edad estamos hablando de todo eso? nada mejor no te digo la edad no era muy chico antes de ayer no, no era muy chico yo creo que ya jugaba nacional yo jugaba nacional o ya había jugado y después volví no fue en el 2010 fue antes creo que fue cuando me vine de Portugal y cuando me venía por Uruguay llamé a un amigo y dije vendé si llego me mato ya era algo que viste era más fuerte que vos claro aparte de que te encanta o me encantaba le habías perdido el respeto a lo que era la velocidad se venía un palo seguro sí, sí fue un aviso ese fue un aviso me lastimé bueno, llegué a casa el perro era del mecánico mío un quilombo lo voy a matar a tu perro cualquier cosa deje llegué a mi casa que no tenía ensangrentadas las manos y la pierna un jean que estaba todo gastado del piso me zafé que iba con la campera de andar en moto mismo que llevaba las protecciones pero bueno, el casco partido me ha caído de cabeza y llegué a casa temblando bueno, en el barrio fue cerca de mi casa y se levantó todo el mundo porque el ruido era quien se mató y me levanté yo solo de la cuneta la moto en el piso de los nervios creo que fue que lo hice levanté la moto no prende, no prende le saqué el cambio la prendí me fui andando hasta mi casa que estaba a 5 cuadras y dejé la moto y me quedé sentado en el piso temblando vinieron el mecánico me ha quebrado me tocaban gracias a Dios no me pasó nada pero fue un aviso hasta acá llegó la moto y nunca más te subiste a una moto sí pero no mía pero no tuyo claro, tengo amigos que tienen moto y con más prudencia de vez en cuando para despontar el vicio claro y encontrás un verano lindo y con mis amigos tienen algunos y arrancás tengo que ir a yo que sé a Piriápolis vamos y me decía dale vamos prestame la moto que tengo que ir rápido y allá me iba despontaba el vicio después la dejaba está bien está bien bueno Oscar que más hay que seguir repasando testimonios gente que te quiere mucho que tiene anécdotas y por ejemplo el señor Andrés Barreiro nos va a contar lo siguiente me gustaría que contés cuando hacías las noches de las luces en el barrio cuando eras chico un saludo a todos ahí en el piso saludo la noche de las luces y efectivo que es un crack amigos esos son los que tenemos de los 13 años que llegué a Danubio él era uno es más grande pero era de la generación pará ¿por qué Garoto? toda la vida toda la vida Andrés Barreiro sí Garoto es así yo la me paro y grandísimo está y está era zaguero ahí en Danubio y lo de la noche de las luces creo que lo hice muchos años y después bueno con el tiempo uno ya crece y veo otras cosas pero cuando era chiquito mi familia o todo mi entorno era muy humilde entonces mirábamos salíamos con las esponjas y la cuerda el fin de año navidad a tirar chispas que te quemabas todo ¿no? entero terminabas de quemarse la esponja de aluminio vos te quemabas entero has todo quemado y vas para tu casa y después de que empecé a jugar al fútbol que pude tener un poco más de dinero los fines de año una de las dos fiestas yo las paso hasta el día de hoy en mi casa con mi madre y mis hermanos todos juntos y hacíamos un tipo de noche de las luces pero no para mí sino para los niños claro o sea en mi barrio hubo muchos años que la gente los niños venían y me preguntaban ¿qué día vas a estar acá? porque arreglaban con las familias porque se iban un día para pasarla ahí y para pasar claro y se llenaba la cuadra mía y una para allá y otra para el otro lado y era a comprar en ese entonces una camioneta una dos y ram iba a comprar y compraba todo claro hasta la una y media tirando y eso lo seguiste haciendo hasta hoy no no, hoy ya no hoy lo hacemos un poco menos con mi hermano pero no al punto que tirábamos viste que se quemaba la plata si la quemábamos claro ahí sí que se quemaba la plata ¿sabes lo que es la tapa? de las dos a la hora y media claro y empezábamos a ponerle los dejábamos un poquito y teníamos un ya era una rutina ¿no? prender las silbadoras chin, chin, chin que empezaban a decir que nosotros íbamos a empezar a prender la gente tiraba y después se arrimaban pero llenos mirabas para todos lados y los niños todos en la cuadra y por mis hijos también lo tiraba porque viste como uno es chico piensa que le haces un bien un fin de año a niñitos que no tienen que venían de otras cuadras o de dos cuadras de distancia a ver los fuegos y le tirábamos hasta que nos cansábamos de verdad y después levantábamos eran cajas y cajas y cajas y las prendíamos todas a fuego de vez en cuando hacíamos alguna macana porque mi padre tiraba una caja para adentro y no había reventado todo y era chiu todo para el medio el fuego salía una cuadra para allá y explotaba en el medio de la calle viste alguna que fallaba que la dejábamos aparte y el que no sabía la tiraba para adentro de la fogata claro y era un desparrame gracias a Dios nunca pasó nada nunca nos pasó nada pero sí muchos años nos hice eso pero mirá que la iniciativa para para como vos decías para los chicos del barrio un año también me junté con otro muchacho que me dijo me dijo que si quería tirar que a él le gustaba y eso y tiramos juntos también también pero no o sea yo no la disfrutaba en ese entonces porque yo era el que aprendía con mis hermanos más grandes y no ves porque estábamos prendiendo una batería a otra y la estudié y iba a comprar por minutos y por secuencias y estudiaba todo te has hecho un experto claro iba a las fábricas directo y ya todos los años me llamaban mirá que vamos a hacer la demostración ibas a ver la demostración a ver que tiraba e ibas tachando la que querías eras el principal cliente te digo claro a este vamos a tener hay mucha gente que compra y tira mucho en mi caso lo hacían por los niños de mi barrio era algo que me gustaba y mi madre porque te había pasado mi madre me cagaba pedo claro como todas las madres que haces que más yo cuando era chiquito miraba a los vecinos eso fue lo que siempre le dije y cuando pudiste lo hiciste y hoy le tiro y bueno está Nahuel Nahuel que era chico Nahuel los vio todos muchos años y le tiraba y cuando terminaba le decía Nahuel te gustó una cagada vos tirando prendiéndole fuegos y él estaba así toda la hora te gustó una cagada no ha sido malo claro pero está lo pasábamos bien y bueno y la gente también porque la gente grande que te agradecía por los niños o que lo ve y creo que eso era lo que me quedaba a mi más me llenaba más era ver a los vecinos de toda la vida oh gracias que buena que estuvo este año gente filmando se aprontaban para firmar y firmaban todo sí dígale a Nahuel claro por Nahuel no se tira más acá pero sí muchos años pasó lo que dijo Garot mirá vos la noche de las luces Juan bueno tenemos más testimonios vamos a hablar con bueno en realidad a recibir un testimonio de un amigo tuyo que tiene que ver con algún sobrenombre también epa a ver que tiene para decir en chino también Fernando Cañar buenas noches como andan les mando un saludo para todos bueno les iba a contar les voy a contar una anécdota de cuando de cuando Horacio le empezamos a decir bichuchi estábamos de compras en en sala en Montevideo Shopping creo en aquella época estábamos con Calleja Perrone y bueno Perrone yo y Horacio ya hemos comprado y faltaba Christian y lo empezamos a buscar hasta que lo encontramos y lo veíamos que seguía eligiendo ropa seguía eligiendo y Horacio le dice capitán estás de bichuchi y no compras nada y Christian se empieza a reír y le dice ¿de qué? de bichuchi ¿qué es bichuchi? bichuchi sos vos le dice ¿qué es bichuchi? seguro estás ahí bichuchiando mirás mirás y no compras nada nosotros ya compramos ya nos vamos y de ahí la anécdota que le quedó bichuchi hasta el día de hoy le decimos bichuchi por eso que pasó ese día iba a contar otra de una noche que salimos pero esa mejor que la cuente él la primera vez que que tomó un vasito de whisky que cuente que le pasó que esa estuvo buena bueno un saludo para todos y que pasen bien pará que dijo pará que dijo que esa estuvo buena tenés que contarla Horacio estuvo buena sí el bichuchito de whisky la de bichuchi es verdad claro o sea yo no iba a comprar iba a acompañarlos Fernando Diego y Christian creo que había alguno más los rarí uno de los rarí no sé y claro y yo me aburría o sea yo siempre fui de si me quiero comprar voy compro y me voy claro no es miro y miro y busco y voy como que no me da desesperado y nos andábamos caminando como dos horas dentro del shopping estábamos de petemporada o salíamos de petemporada muertos y el capitán miraba para todos lados yo fui y compré rápido no sé qué y lo seguí de atrás y le dije así ¿qué estás de bichuchi? no compras nada y hasta el día de hoy todos mis amigos bueno hace un rato me mandaron mensajes de bichuchi ¿qué andás? y la otra sí la otra fue media esta me gusta la otra fue bueno Fernando que nosotros vivimos juntos en una época en Flor de Maroña mis papás se fueron y yo quedé jugando acá a Montevideo y me fui a vivir con una familia amiga donde estaba Fernando y Echeva los dos vivían los dos vivían con esa familia y yo jugaba en el body football en el equipo donde el presidente Miguel Nacimiento el famoso bachicha bachicha y bichuchi nos trajo ahí a la casa y vivíamos con él o sea por amor no más porque no ganaba nada ni nada era porque era buena gente no más y vivíamos los tres y bueno estábamos practicando en Danubio toda una semana entrenando primera en primera en primera los dos vamos a jugar esta semana vamos a jugar se nos dio llegando el viernes nos dijo el técnico para abajo ¿quién era? Jorge Fosati van a tercera toda la semana entrenando en el lugar nosotros estábamos que ya estaba era el momento de jugar a tercera y yo no tomaba nada bueno hay muchos amigos que cero alcohol era si salía todo lo que me quieran si salía a todos lados me gustaba salir pero no tomaba cero alcohol cero es cero en las comidas en ningún lado y me dice Caña hoy vamos a salir me dijo ay 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 ¿a qué? me digo bueno yo te acompaño y llegué llegamos a un boliche viejo boliche ¿dónde nombrá? ¿lo cuál era? Midnight creo que era ese día era Midnight ¿ahí en Luis Alberto Herrera? claro el viejo Midnight sí para ponerse de pie igual que hay tres o cuatro que los nombramos para llorar una ovación y sí yo de no tomar nunca nada llegamos el día ese estábamos enojados los dos y me dijo hoy te vas a tomar un vaso de whisky el enojo te va a hacer pero no le digo no a mí me hace mal yo no sé tomar yo nunca tomé tomate un fondo blanco porque lo que pasó no nos pasó nunca más fue un fondo blanco así yo no sabía dice así como dice así dice así me sacaron creo que a las ocho de la mañana así dormido inclusive me llevó un jugador me acuerdo hasta hoy que soy amigo si nos vemos nos saludamos Mazzaferro me llevó yo vivía solo me llevó a mi casa me metió para adentro y amanecí me desperté al otro día como a las dos de la tarde pero no entendía ni de qué me había pasado y cañarte ¿dónde estaba todo esto? se fue él ya estaba acostumbrado se fue no sé desaparecí yo por lo que me cuentan me sacaron del baño en brazos en seguridad hasta la puerta yo tenía era joven de 16, 17 años no sé me llevaron así y así me llevaron un taxi a mi casa y así me dejaron el otro día me desperté y averigüé quién había sido que me había llevado porque todavía la puerta abierta me desperté a las dos de la tarde en la puerta abierta de par en par no entendías nada ¿qué me pasó? me pasó dije bueno después hablé con el Maza y saludábamos los pedí a la casa después me hice amigo de él y todo me dijo te dejé en tu casa no me quedaba otra me dijeron donde vivía te llevé y te metí para adentro y decir que tuviste la suerte de que te llogaran sí, claro ¿y qué fue con el alcohol? igual cuando me desmayé no sé lo que me pasó a mí me encontraba en el baño ¿pero fue debut y despedida con el alcohol? sí, yo nunca tomé o sea, el alcohol me pueden decir lo que quieran y la cancha te gritan y tenés mil líos tuve muchos problemas porque me han gritado hinchas ¡eh, borracho! ahora salgo y te voy a buscar decime lo que quieras pero borracho yo no tomo alcohol mis amigos más grandes o sea, las generaciones grandes que me tocaron jugar si le preguntás a cualquiera se enojan porque dicen ah, este es un borracho y se enojan ellos claro porque saben que no es así claro que es algo que me gusta la pesca que me he hecho lesionado alguna vez por el campo qué lindo, qué lindo está todo bien pero no soy de tomar alcohol de grande sí de grande, bueno me fui a México conocí a unos mexicanos que toman mucho tequila y todo y sí empezás a tomar un poco más pero no de emborracharme así en mi vida muy pocas veces no espera no me digas dónde si querés si querés sí pero contame alguna qué te llevaba a decir me duele ¿sabés doctor que me duele un poquito acá y no soy para el fin de semana? y sí hay muchas ¿qué te llevaba a hacerlo? las ganas de irte para afuera del campo no te motivaba el partido que venía no, el cazar y ver el partido que era sin un partido medio el cazar por ejemplo a mí yo soy ahora no estoy sufriendo porque estoy con muchas cosas y a veces no tengo tiempo esta semana hace dos semanas la fecha todos los fines de semana voy si puedo con amigos o a pescar o lo que sea y es como que te falta algo si pasás un mes sin ir al campo a mí me falta algo y en ese entonces me faltaba porque estaba jugando llegaba el jueves y yo ya sabía que estaban organizando una cacería que era buenísima y si miraba y el posterior se empezó a cargar claro no, tobillo viste el gince era lo mejor siempre acá o afuera también incomprobable no, no, acá siempre acá ponele uh, nacional central español central español viene último perdón la gente viene último central no, si le ganamos igual que yo no jugué sí, o me pasaba más cuando jugábamos contra un equipo que en los papeles era menor sí y yo estaba en el banco esto es mío nunca te pasó que vengo un referente con el frío que hace no podés ¿cómo haces para descubrir que un tobillo no está si vos caminas me duele me duele no, no me toques no puedo caminar no puedo caminar sí, seguí el gince iba a correr corría venía el martes y estaba como la flecha y me miraban los doctores te fui del campo ¿no? te fuiste al campo sí, me fui del campo lo bien que le hace el campo lo estuviste a mí una anécdota con Walter Ferreira yo me opero en México de cruzados me vengo con los mexicanos o sea lo que estoy contando no se tiene que hacer ¿no? no, está bien esto ya es más que sabido hoy por hoy hay muchos jugadores que son muy profesionales y es lo bueno que tiene ahora el fútbol pero bueno tenía unas 48 sesiones con Walter porque yo mi recuperación la quería hacer acá vinieron el doctor de México los mexicanos con Walter 48 sesiones 40 y eso sí, claro y después volver porque tenía que volver ya para empezar a entrenar y jugar y vine Walter no sé qué Walter yo vine los 10 días de operado con muletas te mandan los mexicanos y llegué acá me dijo ¿qué haces de muletas? largás las muletas por favor pero me mandan largás las muletas déjame jugar caminas, caminas vamos que esto se y era como era de él ¿viste? a todos te recuperabas antes que todos te recuperabas pero te recuperabas aparte de lo físico la cabeza era más lo mental y estaba siempre ahí ¿viste? y atrás tuyo y apoyándote y motivándote para que y bueno la motivación con Walter me duró dos semanas de las 48 sesiones de las cuales después campo desaparecí como un mes volví y me mira Walter lo llamo Walter ¿qué te pasó? te raptaron me dijo ¿qué te pasó? te fuiste a México decime que estaba en el campo le dije no vos estás loco me dijo a ver vení vamos al parque él estaba con Montelongo y otro compañero que no me puedo acordar que también estaban operados entrenando con él de hacía tres meses y llegué yo al Prado donde nos hacían los trabajos y me dijo ¿cómo estás? notable me dijo ¿pero y qué hiciste? sierra laguna cacería correr atrás de los jabalí despejarme ¿en serio? me dice ¿y estás bien? sí estoy bien ¿qué podés hacer? lo que me pidas me dijo ah sí bueno me puso conos saltos esto y lo otro quiero ver si decís que estás tan bien y los otros muchachos que hacían tres meses los tenía con él y iban y ay esta no lo puedo hacer y yo agarraba y era pam 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 saltaba y me dice no sé qué hacer contigo a ver ustedes que se están quejando tanto se va solo al campo se recupera solo no entendemos cómo corriendo los jabalí corriendo las liebres no sé cómo se recupera de 48 a 47 y dos semanas dos semanas capaz 15 días 15 sesiones vuelvo me tuvo ese día me tuvo una semana entrenándome en serio y me dijo qué puedo hacer contigo anda entrenate dos semanas más y metete dentro de la cancha y hace fútbol no sé qué te pasa mejor tenés la gran fortuna de que tenés eso que te recuperás si sea de la cabeza o de donde sea te recuperás y te recuperás antes porque sos muy fuerte hoy el campo te hacía bien aparte sí aparte que los dolores es como que tenés que convivir a veces con los dolores hoy por hoy me dueles todo la realidad es esa de que vos no haces buena recuperación y con el tiempo te jodes con el Cheva nos fuimos a operar el mismo día del menisco es una operación salí caminando yo para mi casa y al otro día creo que había un teatro metro de no sé fuimos a ver cingas y esas cosas así y llego yo dos días después ya está mi lugar ping saltaba banco no sé qué miramos con el con cañarte miramos para atrás el Cheva en silla de ruedas lo miramos y me decías no mi chuchi no te podés saltar saltando así Cheva salí de esa silla por favor pará lo nombraste parece broma Javier Chevantón por favor para Horacio Peralta el mensaje hola buenas noches o buenas tardes no sé quería saludarlos a todos quería contar una anécdota de Horacio yo vivía con cañarte en una casa de una familia y él prácticamente vivía con nosotros porque estaba siempre en esa casa y se quedaba muchas veces porque aparte conocía al señor a Bachicha que creo que había sido su entrenador de juveniles o del babi junto a cañarte y tenía un hijo que trabajaba en una panadería y siempre llevaba rosca de coco con dulce de leche a mitad y un día estábamos sentados afuera y dijo entro y ya vuelvo que no sé qué tenía que hacer y habían creo cinco rosca pero eran bastante grandes rosca de coco y dulce de leche y Horacio al ratito veíamos que no venía que no venía se había comido de las cinco se había comido cuatro sé que tenía hambre era el loco por la por la rosca de de coco y otra vez creo que se comió como tendría que preguntarle al caña porque creo que ese se va a acordar mejor que yo se comió como tres kilos de mandarina y decía que no le gustaba tres kilos se comió Horacio tres kilos te comiste o dos kilos y medio esas son un poco de las que nos acordamos de las que me acuerdo hay muchas más quiero mandar un beso para todos especialmente a Horacio del bichuchuelo a Walter a Walter Horacio y aprovecho a mandarle a Nelson Cañarte son dos personas que que los quiero mucho son prácticamente son son mis dos hermanos y a la distancia le mando le mando un beso grande no puedo decir mucho que los quiero mucho porque después en el grupo de whatsapp me castigan porque dice que me pongo medio melancólico pero bueno ellos saben que los quiero mucho del bichuchuelo te mando un beso grande querido que pasen bien y bueno la distancia le pone más melancólico que grande es un crack y llora llora todos los porteros vemos llorando venite cheva y lo invitamos a que se venga y no y que se quede y que se venga está allá leche si si está allá está radicado allá gardel ahora está trabajando tiene una escuela una escuela un equipo que él dirige le va bien salieron campeones todo y muchos años allá la familia la señora las hijas de allá todo entonces creo que a veces es difícil volver pero lo de la roca igual la hizo leve fueron más él es bueno ahí y si estamos hablando en el grupo él me mata en serio y me dice cuantas eran y las mandarinas no fue otro día fue ese mismo día claro todo fue ese mismo día es así como dice teníamos una un el yerno de de bachicha trabajaba una panaría y traía unas roscas pero no eran una rosita eran unas roscas así dulce de leche y coco pero a explotar a morir claro y yo entraba me encantaba y entraba y me acuerdo estábamos en el fondo tirando con onda imaginate que ya grandes con onda no sé jodiendo en el fondo y yo iba y venía tengo un estado físico y cuando fueron claro las traían porque no las había vendido las dejó ahí claro y cuando llegaron yo creo que me comí como siete no te quiero mentir él dijo él dijo habían siete pero al menos el caña sabe bien el número porque a todos lados donde va cuenta esa misma historia deja siete y cinco kilos de mandarina te comiste cinco kilos capaz que fueron dos kilos y pico pero era una exageración lo que había comido sí claro yo no fui me las había comido todas pero te gustaban las mandarinas o no te gustaban las mandarinas si este me gustaban me gustaban pero claro pero yo no capaz que era una puesta ¿qué pasa? había en sí ahora que estoy haciendo habían como once roscas pero el tema es que estamos todos comiendo y yo me comí un montón solo y después dijeron te comiste todas las roscas me quedó a mí como me las habías comido todas pero me comí me habías comido seis capaz igual vos claro la mayoría la comisión sí sí sin duda y hasta ahora me estás jodiendo con lo mismo bueno una pausa una pausa dijiste ya sé cuál va a contar era una de esas yo sabía que iba a contar muy bien claro era esa del bichuchuelo bueno bichuchi ¿cómo estamos? bien bien notable una pausita ¿nos esperás? vale perfecto una pausa breve ya seguimos con Horacio Peralta Nacha y Tiza que grande chau ¡Gol! Una pelota y todo dentro del arco. Uno siempre de chico sueña con hacer un gol y dejar la pelota atrás de la línea. Me dio la señal que ibas a entrar caminando. Sí, pero en vista que venía muy rápido la metí para adelante. Soy derecho yo, para escribir con el pie, soy derecho. ¡Le va a pegar Peralta! ¡Llegó Peralta! ¡Gol! La pelota esta vez con cara interna, pie izquierdo. ¡Llega Peralta! ¡Gol! En 23, sutil el toque de Peralta. Vivimos el fútbol del Campeonato Clausura. En el Estadio Centenario. Fecha número 14, el Clásico. Peñarol. Nacional. Cuando vos quieras, se te apagó la cámara. Se te apagó la cámara. Buena, Carlito, qué perfil que tenés, Carlito. Para que me paro, porque si no queda más alto. Buena, Carlito. No. No, ¿viste? Estoy quieto. Hola. No, 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 no. ¡Gol! 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 Nacional va a ser campeón del torneo a Portura. 2 a 0. Gol no. Golazo de Peralta. Bueno, Javier Rodríguez, un abrazo. Un fenómeno. Maneja el archivo como nadie. El torneo de todo esto. ¿Cuál es el porqué de esa que te metiste casi con pelota y todo contra Wanders? Claro. Mauricio somos conocidos afuera del fútbol, ¿no? Sí. Mauricio Nani. Por Fernando Machado y todo. Nos hablábamos del chancho. Tenemos mucho amigo en común. Y cinco minutos antes de esa jugada, yo voy a cabecear una pelota. Y Mauricio me la saca de acá. Acá está la pelota, me dijo. ¡Ah, sí! Perfecto. Cuando viene... Después de... No, siguió ahí. Después de que yo lo espero, lo espero, lo espero, hago el gol. Cuando él se tira así, ¿qué hace? Anda a buscarla adentro. Ahora está ahí adentro. A la noche nos encontramos. Fuimos a pescar juntos. Ahí está de nuevo. Ahí está, mirá. Mirá cómo lo esperás. Claro. Se te tiró con cariño. Ahí no se corta, pero... Anda a buscarla adentro. Claro. Ahora está allá adentro, le dije. Anda a sacarla. Malísimo. Mauricio me puteó todo. Bueno, vinieron como cinco jugadores que me querían matar. Y después de noche... Nos encontramos en la rambla. Yo estaba pescando. Llegué a Mauricio. Haciéndose el enojado. No. Déjame de joder. Le dije que empezó a que agradezca, ¿no? Porque éramos amigos. Claro. Y le digo, jodete. Si vos me judiaste antes. Claro. Digo, si no, yo no te hago eso. Y está. Quedó todo en la anécdota. No, nunca más pasa nada. Muy bien. Bueno, tenemos para compartir con vos, Horacio, ahora una sección ficticia. ¿Está bien explicado? Muy bien. Tiene que ver con tapas de diario. ¿Sí? Con frases tuyas. Que en realidad nunca dijiste. Pero que a lo mejor... O sí. Alguna vez... Capaz que sí. O a lo mejor la dijiste. Capaz que sí. Nosotros creemos que... Capaz que tenías ganas de decirla o no. Capaz que estamos muy equivocados, muy errados. Perfecto. O sea, mirale y vemos. Exactamente. A ver. Nadia. Peralta. En 2003, Abreu era el único que cobraba en Nacional. Vamos con otra y después conversamos, Chino. A ver, voy yo. Oscar Velo. Peralta. Dos puntos comillas. Merecís más oportunidades en la selección. Cierro comillas. A ver la tercera, Juan Pablo. Vamos con la tercera. Peralta. No creo que en los clásicos valga todo. Bien. Ahí están las tres. O igual querés empezar. El diario de Achaetisa vendría a ser. Exactamente. Achaetisa News. ¿Sabés cómo estamos acá? Eh... Opa, suspirás. Vamos a empezar como empezaron, ¿no? Dale. Por orden. La primera... Nunca lo dije o lo dije fuera de cámaras, pero... Todo se dio a que eso había pasado. Entonces, como grupo adentro, en la interna, se dijo que había pasado. Se enteraron algunos mayores que yo y nos comentaron y dijeron, bueno, esto no puede pasar. Nosotros nos doy en diez meses. Claro. Que está bien. O sea, no vamos a discutir si cobró o no cobró nada. Si yo vengo y hago un contrato y firmo y yo quiero cobrar antes y el equipo viene y te paga, está bien. Vos peleás por lo tuyo. Claro. Lo que nos pareció mal, en el momento que nos enteramos, era que después se hizo todo un circo, como fuimos en blanco y jugó gratis por Nacional. Y a los más grandes, que en ese entonces no era yo, les molestó a todos y se pusieron malos. Estaban malos de verdad. Había una banda que estaba muy mala. Entonces, eso fue lo chocante para el grupo, ¿no? ¿Y eso saltó mismo con Abreu en el plantel o ya se había ido él? Sí. Porque en el 2013 estuvo un ratito. Sí, como que se fue. Como que se fue de apuro. Claro. O sea, le salió algo de apuro y se fue. Pero sí, en el plantel se enteraron o se dijo adentro. Y a pesar de todo ese equipo voló, ¿eh? Sí, pero igual no era volar. A veces hay cosas que está bien y como te digo. Claro. Y cada cual pelea por lo suyo a la hora de firmar mi contrato. Lógico. Y yo si gano más que vos es porque yo peleé mejor que vos o porque, no sé, me pagaron más a mí que a vos. Y si me pagan todo el contrato adelantado, está perfecto. Claro. Lo malo es que nosotros veníamos de diez meses sin cobrar. Claro, claro. Y la gente, para la gente quedó como que Sebastián vino y jugó gratis. Y después nos enteramos que no era así. Claro. Pero yo no digo que esté mal. Digo que para los que estábamos sin cobrar, estuvimos de dos años, nos quedaban debiendo diez meses. Era brava. Era complicado el saber que lo que se había generado afuera. Claro. Pero yo, como jugador y amigo, los felicito, ¿no? Sí, sí, sí. Te felicito. Vos peleás por tu plata y la plata es tuya y para tu familia. ¿Mereciste más en la selección, más chance? No. Yo creo que no. No, porque cuando yo me fui, hasta que me fui, tuve la chance de ir a todos los partidos. Tal vez jugando en Nacional no fui a eliminatorias o cosas, pero también tenía jugadores más grandes que lo hacían en buena forma. Sí. Y después de que me fui, tampoco fue en un equipo que exploté fuera del país que dijera, bueno, vamos a traer a Horacio. O sea, que yo creo que hubiese merecido más chance o a mí me queda el debe de no haberme quedado en un equipo explotar para volver a la selección, pero no de la selección hacia mí. Bien. ¿Y hay amigos? Digo, ¿vale todo en los clásicos o hay amigos del otro lado? Es difícil eso. Para mí no vale todo. No vale todo. Sí vale todo en el sentido, en el sano. Sí. O sea, vale hacer todo dentro de lo sano. ¿Te imaginas por donde viene el tema o no? Sí, obvio. ¿Dentro de lo que me pasó a mí? No. No lo permití. O sea, nunca lo haría yo. Estar durmiendo contigo, que sos mi compañero de cuarto o colega, y ver que me estaba recuperando con un partido. Aparte, eso no es lo malo. Lo malo es que yo después me enteré cómo fue. Claro. Porque llego a Italia y me encuentro con Álvarez, que fue uno de los que me dio la patada junto con Joey. Claro. Y lo miré, imaginate, ¿no? No. Hola. Llegó el diablo para vos, le dije. Y me dijo, no, panita, que es cosa de fútbol, que nos mandaron, panita. Y él me contó toda la historia cómo fue. Entonces ahí es donde te duele más. Esperá, y contame cómo fue. Y nada, que... Estamos hablando del clásico de clausura 2003. Sí, sí. Que Joey se lo dijo al plantel, ahora se está recuperando del pie, yo no puedo pegarle, porque la verdad, no puedo, dijo. Joey Visera. Sí, no puedo yo. Diego, que estaba de técnico, creo, en ese entonces. Sí. Alguien le va a tener que hacer algo, porque se los dijo. Supuesto... Esto es lo que me cuenta Álvarez, ¿no? El lateral que tenía. Sí, sí. Edgar Álvarez, el hondureño. Claro. Me dijo, y nos dijo el técnico que el único que nos podía complicar la vida en ese partido eras vos. Y... Y... Panita, quedaste ahí, me dijo. No. Y dice, lo único que fue raro es que justo quedaste para él también, porque él no quería. Él nos avisó, pero no era la idea de... Claro. Y está, y me dio igual. Y bueno. Después salió en la declaración que dijo que si eso le servía para ganar el equipo, lo volvería a hacer. Sí. Y está en todo su derecho. Yo no pienso igual. Está en todo su derecho. De hecho, fuimos a la selección juntos después, a la semana. Sí. Le dije a Juan, adelante de todo el grupo, que para mí no estaba bien. Que... Que no era de maldito, porque yo, digo, en el fútbol no creo que muchos... Puedo tener algún colega que no me banque o lo que sea. Pero no por mala persona. Por lo general todos, la mayoría, hablan bien de mí. Pero... A él le dije que... Que toda la vida iba a esperar encontrarme en una cancha con él, en un monito, en un picado, en un fútbol 5, un beneficio. Donde lo encontrara, que si jugaba con él, que tuviera contra él, que tuviera que cuidarlo, yo iba a querer lastimarlo, porque después me dejaron tres meses afuera. Claro. Y él me decía, no, pero no es así. Y Juan, inclusive, me decía lo mismo. Y viste, cuando vos sabés que hay algo que estuvo mal... Sí, sí, sí. Es decir, que pasá los códigos de... Lo es normal. Podés dar una patada, podés, yo qué sé, putear, buscar a un colega con algo malo, judearlo adentro de la cancha. Pero no en ese momento. Y en esa jugada, a los dos minutos de partido, que se me pega otro, y está bien, capaz. Porque lo mandó y les dijo, y está bien, está dentro de lo que puede pasar en el fútbol. Vos, mirá que él está jodido, dele. Claro, vamos por ahí. Pero justo le quedó a él y no le importó. Y Álvarez de un lado y él del otro. Ni amarilla ni nada, porque habían pitado un favo antes y el juez estaba mirando para otro lado. Claro. Te queda eso, ¿entendés? No es el momento, sino que después yo estuve como tres meses para recuperarme. Claro. Porque me habían dejado... Ya venía jodido y me estropearon. Y se lo dije a Juan, sácame del cuarto, no quiero jugar. Poneme... Intentá que siempre juegue con él. Le digo, porque en un bonito le van a pasar la pelota y yo voy a ir a... Claro, claro. Y se lo dije, no me podés decir eso. Sí, te lo digo en la cara. Claro. Está todo bien, le digo. Porque yo no tengo nada contra Joey. Contra Joey. Inclusive yo no veo a Joey, lo saludo y nos hablamos. Pero fuera de la cancha, dentro de la cancha. Y ahora ya no jugamos más. Y ojalá que no nos crucemos un beneficio. Claro. Pero sí, me quedo de eso. De que... Yo no lo haría. O sea, no me pasaría nunca por la cabeza hacer eso. A un colega, ni que fuera del otro cuadro rival. Sí judearlos dentro de la cancha. Decirle algo que vos sepas de ellos para sacarlos del partido. Muchas cosas por ahí. Pero no ir a lo físico. Pero no ahí. A estimar a un colega. Porque nosotros, claro, nosotros vivimos de eso. Sin duda. Bien. Bueno, antes del final Horacio, vamos a plantearte lo siguiente. Esto es bien fácil. Vos le pegabas con la derecha y con la izquierda. Acá vas a tener que elegir una de las dos entre dos imágenes que van a aparecer. ¿Derecha o izquierda? ¿Sí? A ver. Bueno. Casa o pesca. Hay que elegir. ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Izquierda. Casa. ¿Derecha o izquierda? Las dos elijo, pero... Pero es una. Más la casa que la pesca. Es izquierda, sí. ¿Qué más? Rosca de coco con dulce de leche o mandarina. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Robado. Por lejos. Por lejos. Sin duda. ¿Qué más? Bichuchi o chino. ¿Con cuál apodo nos quedamos? Uff. Yo creo que por la gente que me quedo con chino porque es mucho más conocido. Más representativo. El otro es más en intimidad entre amigos. No son todos los que saben. Claro. Bien. ¿Qué más? ¿Nacional o Danubio? ¿Derecha o izquierda? Yo creo que salí de Danubio y soy un agradecido, pero soy hincha de nacional de chico. Más allá de que tuve un amor muy grande por Danubio porque fue el equipo que me hizo. ¿Uno solo? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. La última. Tenemos otro. ¿Púa o culaca? Ah, está brava. ¿Qué momento? Culaca un cra, la verdad. Me bancó miles porque estuvo un año. En ese año que te crees que sos el mejor, viste, que te das cuenta que no sos. O que podés ser, pero estaba con los pájaros allá arriba y hacía cualquier cosa por el culaca. Lo enloquecía. Pero vamos a elegir a izquierda porque Víctor para mí fue desde el inicio, viste, algo que me marcó. Víctor. Muy bien. Muy bien. Bueno, derecha o izquierda, pausa, pausa ya y después cerramos con el chino con Bichuchi, acá en Achetis. Bueno, no tenemos mucho tiempo más, así que por favor, Juan Pablo, siempre tenemos aquí la neutral que nos acompaña. Adelante. Te paso el teléfono. Sí. 2508-8166, 2508-8166. ¿Y otra opción no hay? Pedido ya. Claro. Gracias. Muy bien. Tengo acá, como siempre, la gente amiga de Crebre, ha hecho un evento sensacional, ¿no? Pero, ¿cómo nos la perdimos? ¿Cómo nos la perdimos? ¿Qué estábamos así? Estaban todos invitados, todos invitados y no fueron. Tremendo evento siempre en Solano García. Hay de Yauri allí, 24-85 por Solano García antes de llegar a la esquina. Espectacular. Acá una orden de compra, Horacio. Muchas gracias. Pasás por Crebre. Nahuel. Nahuel. Ah, nahuel. Claro. Qué bueno. Hay talle para Nahuel, sí. Claro que sí. Hay talle para Nahuel. Un lujo. Un lujo. Un lujo. Bueno, esto es para Horacio. Horacio, ¿estamos hechos? ¿Estamos pronto? Un aplauso para Horacio Peralta, por favor. Horacio Peralta, por favor. Grande, Horacio. Que estuvo con nosotros en esta noche de Achaitiza. ¿Y las llamadas? ¿Las llamadas? Sí, nosotros vamos a estar con las llamadas. ¿No suena hoy el teléfono? Para las redes. Ah, las redes. Para las redes. En Twitter, arroba achaitiza. Diga. Arroba achaitizatf. Arroba achaitizatf. Hacemos la sección llamadas. Bueno, gracias Horacio. Pasaste bien. Divino. Bueno, dejáme mandarle un saludo a mi hermana que cumplió año ayer que me mandó mensaje. Muy bien, muy bien. Y a la gente de Sativa que me da la ropa. ¡Muy bien! ¡Qué nivel, eh! Me hicieron ahí antes de venir. Así que, bueno, un saludo para ellos, para mis hijos que lo van a mirar más tarde. Perfecto. Y a todos los colegas que me mandaron. La verdad, un gusto verlos. Gracias por estar, Horacio. Muchas gracias a ustedes. Lo pasé muy bien. Un abrazo para todos. ¡Bichuchi! Hasta la semana que viene. ¡Chao, chao! ¡Bichuchi, bichuchi, vamos! Agarro fiesta el lunes, sigue toda la semana. Del zombie por la tarde, surfeando la madrugada. Siempre viviendo el día...